Hasta que aparezca el sol Mucha porquería mezclando pin y cartón Ese chito estando olvido ya quiere ser como yo Como voy como yo Vamos a comprar un cajón Casi me caigo No te caigan Dentro del callejón Por las noches soy yo Soy yo Siempre elegante sport Alta llanta y visera Alta llanta y visera Con esta canción Creo que este tema no va a ser mal ¿Por qué? ¿Dónde están los guachos? Los que fuman yerba Los que andan borrachos Un corrito antes de estirarnos No puedo tío Si seguimos, vamos a saltar sin paracaide Si, si, si Yo le doy eh Me dice Elegante que lo que Jumbia 420 pregante Para que no olvides Y este mi largo Y este mi largo Y este mi largo Ay no, casi caigo Y este mi largo Y este mi largo Ay no va Otro tema Ok, espérame Quiero que en media hora Llegamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Donde Elegante que lo que Pisa rap Grabate villa rap Si me avisa cinco estoy Porque sabe como soy Su gato no le da, entonces me llama y voy, pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Y arranco el toque rojo, que mientras fuma en el baile la rompe Le doy un peso pa' que ella se monte Sin saber por qué nos tiene compé Dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el pizza en la villa en Tintín Lo más duro tomando un puntín Moviendo los brincos Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche las sogas brillan Dale tu retrevete que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes pero no fuimos al garete Mi combate siempre activo, amigo 24-7 Siente donde no hay testigo, sigo metiendo caliente Cero garrillines, arrancando la esquina con los grandes y los guachines Yo no falto al respeto que conmigo no patine No me prendo el enrollo yo lo dejo que camine Bueno, ¿saltas con paracaídas o sin paracaídas? ¿Me aviso sin costo y por qué sabe cómo soy? ¿Y ahora? ¿Entonces me llama y voy y pide que le haga de todo? ¿Todo mientras yo me pico otro coco? Bien, sube, sube, sube Vamos, eh ¿Vos decís, se abre para caída? Robá que sí, eh, si no te suelto No puedo saltar Vamos, 4-20 ¿Te suelto? ¿Se escucha? Sí, sí, está Voy con un puit ¿Entonces me llama y voy y pide que le haga de todo? ¿Todo mientras yo me pico otro coco? ¿Coco? ¿Coco? ¿Un cumbia 4-20 pa' los negros? ¿El legate que lo que? ¿Villarra? ¿Esto no es letra, rutina? ¿De la más chorra a la más fina? ¿Desde el barrio a Argentina? ¿Rompiendo talidad? Profesional, eh Matando la liga Me voy a... ¡Qué hambre!